Bueno, que todas las personas de verdad dejemos a un lado los defectos, el egoísmo, la rabia, el mal genio, que tratemos de vivir tranquilos, en paz, en armonía y alegría. Aunque hay pocos amigos, pues hay que solucionarlos muy bien, eso creo yo no. Que es chévere tener a alguien con quien compartir. Pues felicidades en el día de hoy, que sigan así, que nunca cambien. Que nunca dejemos de ser amigos. Los amigos son muy pero muy importantes en mi vida, a veces no es la manera de tener hartos amigos, sino puede ser uno o dos, pero esos amigos que siempre están en las buenas y en las malas. Porque son la familia que uno escoge, porque son la compañía que tú necesitas para tu vida, buenos consejeros, definitivamente necesitas buenos amigos en esta vida. Bueno, para todos los que están viendo en este momento, un mensaje para que celebren con sus amigos, no dejen de ser buenos amigos y que además de esto sepan elegir muy bien a sus amigos. Un saludo muy especial para Cúcuta, es Colombia. Qué bien este talento local, apoyándolos también, que todos nos estemos apoyando y que sigan creciendo. Muchos besos y abrazos. Y esperamos verlos pronto, que nos inviten también al programa cuando estemos aquí en Júcuta. Nuevamente besos. Bueno, mi nombre es Sergio Herrera, un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Muy buena vibra para todos ustedes y sigan conectadísimos. Estamos en Júcuta, papá, la tierrita. Papá, papá.